María de Guadalupe y Molmino de Aro es investigadora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, es doctorada en Derechos Humanos por la Universidad de Palermo, Italia, es licenciada en Derecho, especialista en Gobierno Abierto y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Coahuila, y su línea de investigación y publicaciones se centran en las variables de Derechos Humanos, Gobierno Abierto y Políticas Públicas. Me consta que tiene una presentación. Buenos días allí, Guadalupe, debe ser prontísimo, le agradecemos mucho que se conecte para este seminario a unas horas tan intempestivas en México. Tengo cargada su presentación, que cuando usted me diga la pondré para que usted pueda ir pasando ya las diapositivas, y sin más simplemente me queda ya decirle que muchísimas gracias por aceptar la invitación, que va a dar, más allá de los compañeros de Murcia y de Córdoba, ahora vamos a tener una visión, nada más y nada menos que de México, y el título de su intervención es Análisis comparado de la Política Pública de Gobierno Abierto en América y Europa, una reflexión desde el enfoque de Derechos Humanos. Cuando quiera, Guadalupe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Primeramente, quisiera agradecer a los organizadores tan generosa invitación a participar en este importante seminario, pues es para mí un honor compartir este espacio de conversación académica con cada una de las personas conferencistas, conferencistas, todas ellas sin duda alguna expertas en cada una de sus áreas temáticas. Sin más preámbulo, me remito a hablar un poco acerca de la importancia de analizar la política pública de gobierno abierto desde un enfoque de derechos humanos. Para ello es preciso contextualizar un poco, y el primer punto que me gustaría tocar es el enfoque de derechos humanos desde la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann. Bueno, al respecto, cabe destacar que en la actualidad gobiernos de todo el mundo enfrentan dificultades para satisfacer las necesidades de la sociedad a la que dirigen. Como consecuencia, no resulta extraño la optimización constante de la acción pública en la búsqueda de la obtención de mejores resultados. No obstante, también es común el fracaso o déficit de la acción pública en sus cometidos a pesar de sus intentos de mejora. Ello se debe a que suele indagarse en torno a diversas aristas relativas a las causas de su falla que van desde su diseño sin un diagnóstico que implique un estudio serio de la problemática atender, la falta de una adecuada dirección en su gestión, la omisión de su socialización con la población objetivo, entre muchas otras. Sin embargo, lo que si bien se encuentra relacionado con las cuestiones anteriores, pero pasa desapercibido, es la imperiosa necesidad de adecuar los procesos de toda acción pública a una realidad social compleja que demanda, por un lado, la inclusión de diversos contextos sociales, muchas veces contrapuestos, y por el otro, el reconocimiento de que, dadas las condiciones sociales actuales, el gobierno se ve imposibilitado para dirigir de forma exclusiva a la sociedad. Es en este contexto en el que la teoría de los sistemas sociales de Luhmann cobra una relevancia significativa en la esfera de la acción pública, ya que facilita analizar con claridad e idoneidad los diversos fenómenos sociales actuales en donde la circulación de la información y, por ende, la comunicación han cobrado un papel relevante en la esfera de la decisión pública. La teoría en comento tiene como piedra angular la diferenciación funcional de los sistemas sociales y se sustenta en el concepto de comunicación, la cual considera como la síntesis de tres elecciones, como unidad de información, acto de comunicar y acto de entender. Caracteriza el proceso de comunicación de los sistemas sociales por la reducción de complejidad, la cual permite la reconstrucción de un entramado de relaciones complejas en menores que hace que el mundo sea determinable, facilitando, por ende, su aprehensión, la autonomía, que implica su independencia respecto a la correspondencia exacta con la realidad, con lo que permite la construcción de una realidad virtual y, por ende, permite a los sistemas generar un condicionamiento propio de síntesis comunicativa, el aumento de complejidad, el cual se asume como corolario del principio anterior e implica el aumento de la selectividad de las posibles relaciones de cada sistema con su entorno. Conforme a esta teoría, la sociedad es un sistema autopoyético y la comunicación su estructura básica, por lo que, si se agregan factores sociales, si surgen interlocutores o temas de comunicación novedosos, la sociedad crece, ya que todo lo que es comunicación es sociedad. Asimismo, la teoría afirma que solo es posible acercarse a la sociedad como unidad mediante distinciones, siendo la primera de ellas la relación entorno. Es esta distinción, precisamente, la que hace posible los procesos de autorreferencia de los sistemas, lo que obliga a su diferenciación, que no es más que la formación de sistemas dentro de los mismos, en los cuales es posible encontrar distinciones adicionales de sistema-entorno. Lo anterior conlleva la existencia de sistemas globales y parciales o subsistemas y a una consecuente complejidad de su entorno. Esta complejidad involucra la falta de los sistemas de la variedad necesaria para poder reaccionar ante cualquier situación del entorno u orientarse a él de manera adecuada, dando sí lugar a la coacción de la selección, la contingencia y un eventual riesgo de discordancia con el entorno. Así las cosas, la sociedad puede catalogarse como un conjunto de subsistemas sociales o parciales altamente diferenciados y autorreferenciados, en tanto que interactúan entre sí, siguiendo cada uno su propia intencionalidad y códigos. El problema en la actualidad radica en la incompatibilidad del desarrollo de los subsistemas sociales. Esto conlleva que la sociedad contemporánea incluye y excluye a personas via sistemas funcionales en una forma paradójica, es decir, los sistemas funcionales presuponen la inclusión de cada ser humano, pero de hecho excluyen a las personas que no cumplan con sus requerimientos. Como ejemplo de esto, cabe señalar que muchas personas que carecen de un certificado de nacimiento o de documentos de identificación tienen que vivir sin ninguna educación escolar, sin un trabajo regular, sin acceso a las cortes, sin la capacidad de llamar a la policía, por mencionar algunos ejemplos. Es decir, una sola exclusión sirve como excusa para otras exclusiones, y a este nivel, y solo a este nivel, la sociedad está integrada ajustadamente, pero en una forma negativa. En este sentido, conforme a Luhmann, un orden societal diferenciado debe garantizar mecanismos de generalización de la comunicación en por lo menos cuatro áreas. La presentación de sí misma de la persona, la formación de expectativas de comportamiento confiables, la satisfacción económica de necesidades, y la posibilidad de tomar decisiones colectivamente vinculantes. Es precisamente en este contexto que la teoría de Luhmann cobra una importante relevancia, ya que permite analizar las problemáticas sociales actuales y sus posibles causas de solución desde la perspectiva de los derechos humanos, al considerarlos como mecanismos sociales con la función de potenciar la diferenciación de los subsistemas sociales, y al mismo tiempo, lograr su integración positiva al construir una expectativa de su apertura. Ahora bien, hechas estas precisiones teóricas, es necesario determinar cómo surge el enfoque basado en derechos humanos. Al respecto, debemos mencionar que en su comienzo, la cooperación internacional para el desarrollo fue concebida casi exclusivamente como la transferencia directa de recursos financieros hacia un receptor con el objetivo de mejorar sus indicadores de desarrollo. Esta concepción atravesó una crisis ocurrida durante la época comprendida entre los años de 1980 y 1990, también llamada la década perdida, por los escasos resultados obtenidos en el impulso del progreso de las naciones en vías de desarrollo. Como consecuencia, el esquema de la cooperación internacional para el desarrollo tuvo que repensarse y superar la visión exclusivamente economicista y vertical de las décadas anteriores para poder adoptar una perspectiva de desarrollo más cercana a los derechos humanos y, por ende, al desarrollo humano. Al respecto, cabe destacar que la relación entre los derechos humanos y el desarrollo se ha enmarcado de múltiples maneras. Desde una perspectiva legal, hay tres conceptualizaciones principales. El derecho al desarrollo como tal, las obligaciones transnacionales de derechos humanos y enfoques de desarrollo basado en los derechos humanos. Los dos primeros representan una revisión bastante fundamental del pensamiento de los derechos humanos e introducen nuevos derechos sustantivos y sus obligaciones correspondientes. Por otro lado, los enfoques de desarrollo basados en los derechos humanos se acercan más al concepto de desarrollo como la eliminación de algunos tipos de falta de libertad que dejan a los individuos pocas opciones y escasas oportunidades para ejercer su agencia razonada y consideran precisamente la eliminación de la falta de libertades fundamentales una parte constitutiva del desarrollo. Por lo tanto, es posible caracterizar a los enfoques de desarrollo basados en los derechos humanos como más pragmáticos y menos ambiciosos en el sentido de que no preven cambios fundamentales en el marco de los derechos humanos y buscan introducir principios de derechos humanos en el pensamiento y práctica del desarrollo. En este contexto, la cooperación internacional para el desarrollo se vio obligada a comenzar una transición gradual de la introducción de los derechos humanos en sus políticas de actuaciones. En este sentido, hasta mediados de la década de los años 90, la integración de los derechos humanos en las políticas de la cooperación internacional para el desarrollo podía ser clasificada en cuatro tipos. Trabajo implícito de derechos humanos, proyecto de derechos humanos, diálogo sobre derechos humanos y transversalización de los derechos humanos. No obstante, fue a finales de la década de los años 90 que surgió y se desarrolló progresivamente el que es hasta ahora el último modelo de integración de los derechos humanos en las políticas e intervenciones de la cooperación internacional para el desarrollo, el enfoque basado en derechos humanos, el cual ha cambiado la forma en que se realiza el trabajo del desarrollo y presenta la plena realización de los derechos humanos como objetivo del trabajo de desarrollo. Pero a todo esto, ¿qué es el enfoque basado en derechos humanos? En términos generales, puede entenderse como enfoque basado en derechos humanos al análisis y atención de las problemáticas sociales con base en lo dispuesto en los instrumentos jurídicos internacionales, regionales, nacionales, locales de derechos humanos que resulten aplicables, sus principios y respectivas interpretaciones con el objetivo de darles cumplimiento desde el impulso social en especial el de los titulares de derechos que deberían o podrían beneficiarse o verse afectados por la decisión o intervención realizada, principalmente a través de tres mecanismos, ya sea la integración en las políticas y procesos de programación, la promoción de los derechos humanos por medio de la construcción de capacidades para su apropiación por los titulares de derechos, deberes y obligaciones correlativas a ellos y la creación de mecanismos de diversa índole, ya sean legislativos, administrativos o judiciales que permitan hacer responsables a titulares de deberes y obligaciones de derechos humanos. Ahora bien, ¿por qué es importante el enfoque basado en derechos humanos? Como se ha señalado anteriormente, el desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad, la pobreza, la escasez de oportunidades económicas, las privaciones sociales sistemáticas, el abandono de los servicios públicos y la intolerancia o acceso a intervención de los estados represivos. Como consecuencia y derivado del nexo del desarrollo con el cumplimiento, respeto y garantía de los derechos humanos, el valor práctico del enfoque basado en derechos humanos se centra en la vigilancia y el cumplimiento de los compromisos del Estado en materia de derechos humanos, ya que exige la formulación de políticas transparentes y la incorporación de mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas de los resultados obtenidos en las intervenciones realizadas como parte del cumplimiento a la obligación del Estado y de los titulares de responsabilidades frente a los titulares de derechos de asegurarles la capacidad de acción y vías de reparación en caso de la violación de sus derechos. La adopción de una visión holística, lo que se traduce en el análisis del contexto y de las propuestas de solución que se plantean, los cuales deberán tener en cuenta la diversidad de factores que afectan a una situación determinada a distintas escalas y cómo se relacionan los derechos entre ellos, lo cual implica, por tanto, la necesidad de dar respuestas multisectoriales de manera coordinada con los diversos agentes que operan en el contexto, teniendo presente el marco social, político y legal que determina la relación entre las instituciones, las exigencias, los deberes y la responsabilidad de resultantes. También se enfoca tanto en los procesos como en los resultados, es decir, da igual importancia a los procesos y resultados del desarrollo, puesto que la calidad del proceso afecta el logro y la sostenibilidad de los resultados, lo anterior ya que brinda un marco predecible para la acción con la ventaja de la objetividad, la determinación y la definición de límites legales apropiados. También permite la realización de los derechos de las poblaciones excluidas y de aquellas cuyos derechos corren el riesgo de ser infringidos, puesto que se enfoca en analizar las desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones de poder injustas, que son las causas fundamentales de los desafíos de derechos humanos y de desarrollo que exacerban el conflicto. También propende el empoderamiento de grupos en situación de vulnerabilidad, ya que conlleva una estrategia de empoderamiento por excelencia para el logro de objetivos de desarrollo centrados en la humanidad y como resultado busca fortalecer a los titulares de derechos para que ejerzan sus derechos y se dirige principalmente hacia aquellos sectores que se encuentran más vulnerables, de forma que les permita posicionarse frente al Estado y reclamar sus derechos. También permite el fortalecimiento de la capacidad de los titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades de derechos humanos como uno de sus ejes transversales y además tiene como objetivo la prestación equitativa de servicios que se centra en las poblaciones más excluidas, pero cabe destacar que su objetivo es eventualmente garantizar el acceso equitativo para todos a los servicios, bienes e información relacionados con el goce y ejercicio de los derechos humanos. También permite la construcción de la ciudadanía, puesto que para el enfoque basado en derechos humanos, ser ciudadano significa tener acceso y disfrutar de los derechos humanos reconocidos tanto en el marco nacional como internacional. En este sentido, el enfoque basado en derechos humanos tiene como objetivo establecer relaciones de responsabilidad mutua entre los ciudadanos y el Estado a fin de cambiar los desequilibrios de poder. También permite la formulación participativa del marco político y legislativo necesario para el cumplimiento de los derechos humanos, puesto que permite la institucionalización de procesos participativos que consienten un consenso social y político mediante la incorporación en las acciones de los titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades de derechos humanos, a fin de armar un diálogo entre ellos para la búsqueda de acuerdos y soluciones conjuntas. De igual forma, permite la consecución de resultados sostenidos, ya que garantiza la sostenibilidad de las intervenciones a través del fortalecimiento de las capacidades de los titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades para emprender el diálogo y cumplir sus responsabilidades expresadas en leyes, políticas y programas. Además, permite priorizar la propiedad local de los procesos de desarrollo debido a la incorporación de principios como la inclusión, la participación y la remisión de cuentas, así como su énfasis en el desarrollo de las capacidades de los titulares de derechos, obligaciones y deberes que permite la apropiación local del proceso de desarrollo. Por último, y quizá lo más relevante para este foro es que también el enfoque de derechos humanos permite el fortalecimiento del buen gobierno. Los derechos humanos y la buena gobernanza se refuerzan mutuamente al estar ambos basados en principios básicos de participación, rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad del Estado. Los derechos humanos fortalecen los marcos de buena gobernanza y exigen ir más allá de la ratificación de los tratados de derechos humanos, integrar efectivamente los derechos humanos en la legislación política y práctica del Estado, establecer como finalidad del Estado el derecho a la justicia, entender que la credibilidad de la democracia depende de la efectividad de su respuesta a las demandas políticas, sociales y económicas de la población, promover sistemas de contrapesos y salvaguardias entre las instituciones de gobernanza, realizar los cambios sociales necesarios y en sí generar voluntad política, concienciación y participación del público y responder a los retos básicos en materia de derechos humanos y buena gobernanza como la corrupción y los conflictos violentos. Sumado al anterior, el enfoque basado en derechos humanos proporciona una base segura para la rendición de cuentas. Ahora bien, ¿cuál es nuestra propuesta para medir el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas? Esta metodología que propongo es parte de mi tesis doctoral y se sustenta en la premisa de que una política pública se justifica por su rendimiento social, por su capacidad de generar resultados de valor para los ciudadanos y de hacerlo con pleno respeto a los principios democráticos. Asimismo, se sustenta en que la importancia de la evaluación de los derechos humanos en las políticas públicas radica en que si los diseñadores de políticas públicas no creen en la equidad del bienestar, la distribución del pastel siempre será vertical y desigual. Un pastel más grande no significa rebanadas más grandes para todos. La distribución de costos y beneficios no es por sí misma equitativa. Depende de la naturaleza de los valores distributivos detrás de la asignación de las rebanadas. Es decir, si los derechos humanos no se incorporan como valores distributivos durante el ciclo de políticas públicas, sus resultados tendrán una tendencia hacia el incremento de las desigualdades entre la población. Acorde con estas premisas y tomando como base el desarrollo del enfoque basado en derechos humanos en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, la propuesta metodológica que hago permite la integración y evaluación de los derechos humanos durante el ciclo de políticas públicas de forma consistente con las obligaciones en la materia y la pericia técnica requerida por la disciplina de las políticas públicas. El objetivo de la metodología es calcular el enfoque de derechos humanos de todo el ciclo de políticas públicas o de alguna de sus fases mediante la selección de un conjunto de elementos del sistema de indicadores que se proponen para calcular el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas y la aplicación de un algoritmo matemático creado para tal propósito. En este sentido, la metodología se compone por dos dimensiones, 18 categorías y 300 indicadores dicotómicos. Derivado de la importancia del contenido y de los objetivos perseguidos por las políticas públicas como de los procesos que proponen para alcanzarlos, los cuales en atención a la manera en que se desarrollen pueden provocar un cumplimiento adecuado o insuficiente de los objetivos de las políticas públicas, la metodología tiene dos dimensiones, la sustancial y la procedimental. Por ende, cuando hablamos de dimensión sustancial, nos referimos a la parte de la metodología en que se evalúa la pertinencia de los objetivos de acciones planteadas por la política pública para contribuir a la verificación de los derechos humanos, es decir, la parte sustancial de la política pública. En otras palabras, la dimensión sustancial de la metodología valora qué es lo que hace la política pública para contribuir a la verificación de los derechos humanos. La construcción de las categorías e indicadores que componen esta dimensión se realizó mediante la análisis y detección de deberes positivos específicos atribuibles a las administraciones públicas estatales de conformidad con las disposiciones establecidas. Primero, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y tres, en los estándares señalados en las observaciones generales emitidas por el Comité de Derechos Humanos y por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como consecuencia, esta dimensión se limita a evaluar los derechos humanos cuya verificación se referencia necesariamente a acciones formalmente administrativas o gubernativas y a las acciones enmarcadas como obligaciones de derechos humanos formalmente administrativas o gubernativas en los estándares internacionales de derechos humanos establecidos en las observaciones relacionadas por los comités antes mencionados. Esta dimensión se compone de 12 categorías. La categoría del derecho a la libertad y seguridad personal, la categoría del derecho a participar en la dirección de asuntos públicos, la categoría del derecho al acceso a la información, la categoría del derecho al trabajo, la del derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda, el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a la educación, a la salud, el derecho al agua, el derecho a la cultura y el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico. Ahora bien, por otro lado, cuando hablamos de la dimensión procedimental nos referimos a la parte de la metodología que evalúa la conformidad de las fases del ciclo de las políticas públicas, es decir, su diseño, implementación y evaluación con los principios de los derechos humanos y que por tanto atiende a las garantías procedimentales mínimas que debe observar una política pública respetuosa de derechos humanos. En otras palabras, la dimensión procedimental de la metodología cuestiona si la forma en que se han desarrollado las fases del ciclo de políticas públicas respeta, promueve y garantiza los derechos humanos. Como consecuencia, la construcción de las categorías e indicadores que componen esta dimensión se realizó mediante el análisis y determinación de las implicaciones prácticas de los principios de derechos humanos en el ciclo de políticas públicas. Esta dimensión se compone de seis categorías. La universalidad, esta categoría valora que el proceso de política pública posibilite el acceso igualitario y no discriminatorio de las personas pertenecientes a grupos vulnerables potencialmente interesados o afectados por la política pública a fin de evitar situaciones discriminatorias no basadas en supuestos legalmente establecidos. La categoría de indivisibilidad e interdependencia, que valora la articulación de diversas organizaciones, instituciones públicas, autoridades y niveles de gobierno en el ciclo de las políticas públicas. La categoría de progresividad, que valora si con el tiempo la política pública amplía o mejora los productos o servicios relacionados con los derechos humanos respecto de políticas públicas anteriores o similares. La categoría de rendición de cuentas, que valora el reconocimiento de obligaciones y responsabilidades específicas de las instituciones y autoridades involucradas en el proceso de políticas públicas, así como el establecimiento de plazos y mecanismos para su seguimiento y evaluación que permiten detectar una eventual desviación y por tanto una consecuente vulneración de los derechos humanos. La categoría de participación, que valora que todo titular de derechos y responsabilidades del derecho relacionado con el objeto de la política pública tenga la oportunidad de participar en el ciclo de política pública de manera real y significativa. Y por último, la categoría de transparencia, que valora si las políticas públicas tienen como uno de sus ejes transversales la transparencia. Ahora bien, entre las notas distintivas de la metodología se encuentra el uso de un algoritmo matemático que permite el análisis cuantitativo de los atributos y principios de los derechos humanos en las políticas públicas. Lo anterior, con la finalidad de apreciar con mayor facilidad la distribución de la frecuencia de la observancia de los derechos tanto en el contenido como en el proceso de las políticas públicas. Como consecuencia, el algoritmo calcula el enfoque de derechos humanos de una política pública en un rango de 0 a 100, mediante la ponderación proporcional de la dimensión sustancial y procedimental de la metodología, al considerar que la observancia de los derechos humanos es de igual relevancia tanto en el contenido como en los procesos de política pública. Ahora bien, para la aplicación de la metodología para el análisis de las políticas públicas de gobierno abierto, fue necesario determinar qué es el gobierno abierto en el lenguaje del derecho. Tras la exploración de la construcción del concepto de gobierno abierto, es posible afirmar que hay una existencia de múltiples conceptos alusivos al gobierno abierto provenientes de diversas disciplinas que han conllevado su identificación de manera muy variada, tales como filosofía, doctrina política, plataforma, tecnología, política pública, modelo de relación, administración pública inclusiva, evolución del sistema democrático, transición institucional, entre muchos otros. El peligro de esta multiplicidad de consideraciones es que puede parecer que el gobierno abierto lo es todo y terminar por no significar nada o muy poco. No obstante, en lo anterior cabe destacar la existencia de un acuerdo generalizado en caracterizar al gobierno abierto con la disponibilidad de la información de interés y la inclusión de la ciudadanía en los procesos del gobierno, más allá de las cuestiones meramente electorales, a través de lo que puede considerarse, con base en la misma literatura analizada, sus dos elementos o principios esenciales, la transparencia y la participación ciudadana en sus distintos niveles, incluyendo el colaborativo. En este punto es preciso aclarar que si bien parte de la literatura explorada relaciona el concepto de gobierno abierto con la tecnología y la rendición de cuentas y por ende con la regulación jurídica en la que ésta se sustenta, estos son factores que influencian el desarrollo del gobierno abierto y que a su vez son influenciados por el gobierno abierto, pero que a pesar de ello no lo constituyen. El uso de las tecnologías de la información es únicamente uno de los medios o herramientas que los gobiernos pueden utilizar para ser transparentes e involucrar a la ciudadanía en su actual y aunque su uso sea deseable dado su grado de penetración en la sociedad, lo cierto es que no es indispensable para el desarrollo de un gobierno abierto, que es distinto a un gobierno electrónico y para el cual las TIC son indispensables. Por lo que respecta a la rendición de cuentas, si bien influye en el contenido del gobierno abierto, éste se constituye sólo como una herramienta de apoyo para su verificación, pues para una verdadera rendición de cuentas es necesario un régimen sancionatorio con normativa y procesos específicos que no se acotan a los mecanismos de transparencia y participación ciudadana que el gobierno abierto implica. Ahora bien, haciendo una síntesis de lo expuesto, es posible definir de manera operativa al gobierno abierto como el conjunto de acciones realizadas por el poder ejecutivo referidas en términos generales a construir mecanismos que amplíen la disponibilidad de información de utilidad pública y social relacionada con sus ocupaciones y la de crear mecanismos de incorporación de la participación, de la participación de las personas que permita el control y colaboración ciudadana en el desarrollo de sus actividades. Para trasladar el concepto de gobierno abierto al lenguaje de los derechos humanos, es necesario tener en cuenta la orientación de su teleología y operatividad hacia el acceso a la información pública y la participación de las personas en la toma o ejecución de las decisiones gubernamentales, por lo que en este sentido su estudio debe de allegarse al derecho a la información y al derecho a la participación política. Por lo tanto, para la aplicación de la metodología para el análisis de las políticas públicas de gobierno abierto, se evaluaron los primeros tres planes de acción de gobierno abierto de México y de España. En este sentido, la dimensión sustancial de la metodología ponderó la inclusión de las acciones de las políticas públicas de gobierno abierto relacionadas con el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos y el derecho de acceso a la información, concentrándose de forma total en 28 indicadores. Por otro lado, la dimensión procedimental ponderó la inclusión de los principios de universalidad, de indivisibilidad, de interdependencia, progresividad, rendición de cuentas, participación y transparencia en los procesos de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de gobierno abierto analizadas, concentrándose en 75 indicadores y posteriormente se aplicó el algoritmo matemático previsto para la aplicación de esta metodología. Los principales resultados arrojados de su aplicación se expresan de forma sintética en la siguiente tabla y gráficas. Y bueno, con base en los datos preliminares obtenidos de la aplicación de la metodología expuesta, es posible afirmar que en términos generales el ciclo de políticas públicas de gobierno abierto desarrollado en México y España tiene un déficit promedio del 52% en la integración del enfoque de derechos humanos en atención a los atributos y principios ponderados en la metodología aplicada. Se estima que esta situación se debe a que, a pesar de la identidad entre los marcos analíticos de gobierno abierto y enfoque de derechos humanos, las políticas públicas de gobierno abierto no son pensadas desde la perspectiva de los derechos humanos. A pesar de lo anterior, la integración del enfoque de derechos humanos en el diseño de las políticas públicas de gobierno abierto, tanto de México como de España, se incrementó en promedio 5 y 10 puntos porcentuales, respectivamente, con la emisión de cada plan. Como consecuencia, podría hablarse de un desarrollo progresivo del enfoque de derechos humanos en el diseño de las políticas públicas de gobierno abierto, equivalente a un 10 y un 19% de aumento real en la integración de los atributos y principios de los derechos humanos de ambos países, respectivamente. Se estima que esta situación se debió a la progresividad de la política pública de gobierno abierto y no a la progresividad de un diseño pensado desde el enfoque de derechos humanos, esto como resultado de la identidad parcial entre los marcos analíticos de gobierno abierto y derechos humanos. Por lo que respecta a la integración del enfoque de derechos humanos durante la implementación de los planes de gobierno abierto, se observó un comportamiento variable con altas y bajas en ambos países, que en México repercutió en 21 puntos porcentuales a la baja y en España, por el contrario, en 21 puntos porcentuales a la alza. No obstante, la integración del enfoque de derechos humanos en la implementación de los distintos planes de gobierno abierto fue tendencialmente inferior a la integración del enfoque de derechos humanos en su diseño, tanto en México como en España, en un promedio de 11 y 6 puntos porcentuales, equivalentes a un 21 y un 12 por ciento de brecha real entre el enfoque de derechos humanos de la política pública de gobierno abierto adoptado en su diseño y el efectivamente implementado. Se estima que esta situación se debió a la falta de desarrollo de una técnica adecuada, tanto para el diseño como para la implementación de las políticas públicas en general en ambos países, y su consecuente aplicación sistemática, lo que terminó por repercutir en temas tan específicos como los derechos humanos, obviamente. Entre las principales fortalezas de las políticas públicas de gobierno abierto en ambos países, en torno a la integración del enfoque de derechos humanos en su contenido, se encuentran que la totalidad de ellas incluye actividades vinculadas con el derecho de acceso a la información pública, preponderantemente a través de la transparencia proactiva de la estructura, funciones y servicios realizados u ofrecidos por las administraciones públicas y el mejoramiento de su acceso mediante el uso progresivo de datos abiertos. Además, las acciones relacionadas con el derecho de acceso a la información componen aproximadamente el 80 y el 35 por ciento de la política pública de gobierno abierto de México y España, respectivamente, de las cuales el 16 y el 3 por ciento se refiere información relacionada con la disminución de riesgos públicos, la solución de problemas públicos, el ejercicio de un derecho o cumplimiento de una obligación, por lo que como consecuencia es aún un rubro por desarrollar en ambos países. Sin embargo, entre sus principales áreas de oportunidad se encuentra la introducción y sostenimiento en mayor número y calidad de las acciones de participación ciudadana hasta ahora desarrolladas, las cuales componen aproximadamente un 20 por ciento de la política pública de gobierno abierto de ambos países, para que, además de permitir conocer las opiniones y propuestas de las personas, faciliten avanzar a esquemas de corresponsabilidad que, entre otras variantes, posibiliten el brindarles un carácter vinculante o la delegación de actividades estratégicas, por mencionar algunos ejemplos. Por último, entre sus debilidades se encuentran la nula introducción y sostenimiento de ajustes razonables que permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información y del derecho a la participación en los asuntos públicos a grupos especialmente vulnerables, tales como grupos de población con cierta discapacidad que disminuye o impide su acceso a la información o a las actividades participativas de conformidad con los procesos comúnmente utilizados. Por otro lado, entre las principales fortalezas de las políticas públicas de gobierno abierto en ambos países, respecto a la integración del enfoque de derechos humanos en sus procesos, se encuentra la participación de diversas instituciones de la administración pública e incluso de distintos niveles de gobierno, tanto en su diseño como en su implementación. Y es en este punto en el que las políticas públicas analizadas comienzan a diferenciarse, puesto que en el caso de México, sus principales áreas de oportunidad son la ampliación y sostenimiento progresivo del grado y calidad de la transparencia y rendición de cuentas como un eje transversal de la propia política pública de gobierno abierto, puesto que se detectó que los documentos públicamente accesibles no ofrecen de forma sistemática una certeza respecto de cuestiones sumamente esenciales como los plazos, condiciones o los encargados del desarrollo de las acciones que se proponen, así como los plazos y condiciones para participar en ellas. Cuestión que se ocurre en las políticas públicas de gobierno abierto de España, al menos desde 2014. No obstante lo anterior, tanto las políticas públicas de México como de España hasta la actualidad no son transparentes en relación a aspectos relacionados con el presupuesto público utilizado para realizarlas, así como el desarrollo continuado y el sostenimiento de las acciones emprendidas con anterioridad. Sumado a lo anterior, entre sus principales debilidades se encuentran su completa omisión en identificación de las discriminaciones y grupos vulnerables relacionados con los problemas públicos que buscan atender a través del acceso a la información y la participación ciudadana, y por ende la falta de atención a las principales causas de vulneración de los derechos humanos relacionados con su objetivo general. Asimismo, las políticas públicas de gobierno abierto de ambos países prescinden de cualquier tipo de modalidades alternativas de acceso a sus actividades en atención a las necesidades de los distintos grupos de población objetivo, puesto que la totalidad de sus actividades son accesibles exclusivamente por medios digitales, excluyendo así a quienes no tienen acceso a estos medios o bien carecen de las capacidades técnicas para utilizarlos. Además, una cuestión que agrava la situación anterior es que ambos países no prevén actividades para su difusión en grupos de población que tradicionalmente no las conocen, y fue hasta el año de 2017 que se hizo un cambio en las políticas públicas de España, pues se incluyeron actividades para el fortalecimiento de las capacidades necesarias para el adecuado aprovechamiento por las personas de los servicios de acciones que ofrece el gobierno abierto, cosa que no ha ocurrido en México. No obstante, se considera que quizá el dato más relevante que aporta la presente investigación es la posibilidad de afirmar que, aun cuando las políticas públicas de gobierno abierto no han sido pensadas desde un enfoque de derechos humanos, su método y técnica específica de diseño e implementación permite una mejor integración de los derechos humanos en el ciclo de políticas públicas. Esto se afirma en atención a los resultados obtenidos de la evaluación de enfoque de derechos humanos a las que fueron sometidas las políticas públicas de gobierno abierto de México y de España, y que ponen de manifiesto que su integración del enfoque de derechos humanos oscila entre un 45% y un 48%, considerando este valor como alto en atención a que la integración del enfoque de derechos humanos no es uno de sus objetivos. Sumado a lo anterior, se estima que la obtención del resultado de la evaluación se debió a la introducción de los principios de transparencia y participación ciudadana en los procesos de política pública, los cuales son un rasgo característico e identitario del esquema de gobierno abierto. En este sentido, se considera que con base en el estudio realizado, se ha detectado una ventana de oportunidad para la introducción de los derechos humanos de forma transversal en el ciclo de políticas públicas en general, en atención a que se ha corroborado su factibilidad, cuando menos de manera parcial, mediante el análisis de las políticas públicas de gobierno abierto. Lo anterior, por diversas cuestiones, como la confluencia de la voluntad política, el creciente interés de la sociedad civil y el desarrollo teórico práctico de esquemas participativos y de rendición de cuentas, que la figura del gobierno abierto ha impulsado y propiciado en los últimos 10 años. Sin embargo, al ser el gobierno abierto una ventana de oportunidad para impulsar la integración del enfoque de derechos humanos en el ciclo de políticas públicas, esta puede cerrarse ante cambios en el escenario político o social, lo que implicaría perder la ocasión que brinda la coyuntura actual de construir un gobierno abierto para todas las personas, y no solo para algunas. Eso sería todo por mi parte. Quedo atenta si alguien tiene alguna pregunta, si hay tiempo.